Bueno, viene el tiro libre, Omar Morales, perfectamente habilitado, coloca la cabeza, nada puede hacer pras, pras, mejor dicho, y anota el primer bus para el Bisterman, para el equipo aviador, en su tierra y en Bolivia, muy buen cabezazo contra pierna del arquero, Jorge Bisterman, Bisterman 1, palmeira 0. Bueno, acá el zapatazo de Cristian Machado, como huele la pelota, como viborea, queda parado, pras, golazo para el Bisterman, el equipo aviador anota su segundo gol, muy buen gol, golazo, vamos a decir, golazo, bien jugado, Machado, 2 a 0. Una cobranza, una cabezada, una peinada, y Guerra, o Alejandro Guerra, o colombiano, disminuye para el equipo palverdao, para el palmeiras, Jorge Bisterman tiene 2, disminuye guerra, palmeiras 1. Acá la cobranza de penal, de Cardoso, P izquierdo, nada puede hacer, o goleiro, amplía, Bisterman, Jorge Bisterman, 3, palmeiras, o Verdao, 1. Acá viene la jogada de Keno, cruzamento y cabezas, autogol insólito, eh. Increíble, increíble, el autogol do, do jugador, do Bisterman, eh, cabecea su propio arco, increíble, insólito el gol, pero bueno, 3 a 2, insólito autogol, do jugador de cabezas, disminuye o equipo do palmeiras.